¡Hola! Soy el gamer Cosplayer y aquí un pequeño adelanto de mi siguiente película Power Instinct Matrimili, un juego de culto del Neo Geo, de hecho yo lo conocí hace como 5 años Yo había jugado el primer Power Instinct en Super Nintendo, me olvidé, la verdad de la saga Conocí el Neo Geo, me acuerdo del mentado Puchi, la chica mágica y así Y pues me decían, eh wey, vamos haciendo una peli Y cuando me pidieron la de Power Instinct, se me antojó hacer toda la serie Me dijeron ahí en Patron, hazla de la 1 Pero ya que conocí toda la saga, dije, ¿sabes qué wey? Si merece algo más acá Y pues bueno, matrimili porque es de Neo Geo y pues chingue su pinche ma Manda tu foto para la pantalla de selección de personajes y pues ya te sabe la dinámica Voy a andar subiendo screenshots en el Face y noticias diarias en Patron Espero tener un trailer con más que mostrar la próxima semana y a ver si acabo en unas dos semanas, ¿no? Y bueno, eso es todo por ahora, muchas gracias por verme y nos checamos después ¡Al rato!